Saludos, bienvenidos a tu programa número uno de todas las tardes por acá por Pío Deportes, los guruses, estamos con todos ustedes en cada una de las diferentes redes sociales, también por RPQ1080 para llevarles las mejores informaciones del mundo deportivo. Hoy le tenemos varios favoritos, grandes favoritos del béisbol de las grandes ligas. También hay baloncesto de la NBA en su playoff, hockey sobre ellos en su playoff, WNBA en su tuperrada regular, pero nosotros vamos a estar hoy solamente con el béisbol. Nos encantan para hoy los compromisos del béisbol y tenemos de una vez iniciando un gran favorito, un gran favorito y es una hembrita, una hembrita. El conjunto de TESA hoy, con uno de los mejores lanzadores de todo el béisbol en esta campaña, Lance Lynn estará enfrentando a los padres de San Diego. El conjunto de TESA con 10 y 11 estará enfrentando a San Diego con 12 y 12. Así que TESA hoy será uno de nuestros grandes favoritos con el lanzador Lance Lynn, que viene a tirar el juego completo, nuevo episodio, viene a lanzar este gran lanzador Lance Lynn, con 3 y 0 y 1.11, 1.11, su promedio de carrera limpia para este año. Chris Paddock lo estará haciendo por los padres de San Diego 2 y 2 con 4.91. Y aquí tenemos los datos para este juego, para hoy, entre TESA y los padres de San Diego. El equipo de TESA, 7 y 3 en los últimos 10 enfrentamientos, tiene este conjunto de los Rangers. Mientras tanto, 8 y 3 en los últimos 11 enfrentamientos en San Diego. TESA también, 11 y 5 en los últimos 3, en el juego 3 de la serie. Y hoy es el tercer encuentro, 5 y 1 versus equipo de récord negativo o récord para 500. Ahora mismo San Diego está en 12 y 12, así que ahí está este récord de 5 y 1 versus equipo de récord negativo. Mientras lo de San Diego, San Diego tiene 2 y 5 en los últimos 7 juegos Interligas. También, 0 y 4 en los últimos 4 juegos, jugado miércoles. Y los padres de San Diego, 3 y 9 en los últimos 12 en casa. Ver su lanzador derecho y qué derecho le tocó hoy al equipo de los padres de San Diego. Ahí está uno de nuestros grandes favoritos para hoy y como hembrita, como hembrita, el equipo de TESA a ganar. Otro encuentro, los cerveceros de Milwaukee estarán enfrentando a los Twins de Minnesota. Milwaukee va hoy a visitar al equipo de los Twins, donde Milwaukee 10 y 11, 10 y 11 en lo que va de campaña. El conjunto de los cerveceros de Milwaukee, Minnesota 16 y 8. 16 y 8 tiene este conjunto de Minnesota. Brett Anderson estará lanzando por el equipo de Milwaukee, Minnesota con gran poderío derecho. De hecho, se hará difícil esto de Brett Anderson, lanzador zurdo, enfrentar la estatilla de derecho de los Twins de Minnesota. 0 y 2 con 4.91. No ha podido ganar Brett Anderson en lo que va de campaña. Rick Hill lo estará haciendo por el equipo de los Twins de Minnesota. 1 y 0 con 0.00. Viene reapareciendo Rick Hill, pero este lanzador siempre ha sido un lanzador de casa. Como local, se crece este gran lanzador, Rick Hill, que estará lanzando por el equipo de los Twins de Minnesota. Entonces, vamos a buscar los datitos que tenemos para este encuentro de esta noche entre Milwaukee y el equipo de Minnesota. Vamos a ver los gráficos de los datos por qué damos al equipo de Minnesota a ganar. Conjunto de Milwaukee, 2 y 5 en los últimos 7 enfrentamientos. También, 5 y 11 en los últimos 16 juegos, Interligas en la ruta. Mientras tanto, que los Twins de Minnesota tienen 4 y 0 en los últimos 4 juegos, jugado miércoles. 5 y 0 en los últimos 5 juegos, Interligas en casa. Y los Twins, por último, 8 y 1 en los últimos 9 juegos, Interligas como favorito. Ellos salen favoritos hoy contra el conjunto de Milwaukee, está dando 15 el equipo de Minnesota y por eso nos encanta el equipo de Minnesota a ganar. Minnesota a ganar con uno de los mejores récords del béisbol, 16 y 8 en estos preciosos momentos y en casa son indetenibles. Y además, como le acabo de decir, una artillería de derecho contra un lanzador zurdo que no es de calidad. Ahí está otro de los grandes favoritos, el equipo de Minnesota. Minnesota, pasamos a nuestro encuentro donde el conjunto de Detroit estará enfrentando a White Sots, dos conjuntos muy diferentes, muy fuertes. Este conjunto de los White Sots estarán debutando dos jovencitos en este encuentro, por primera vez en las grandes ligas. Casey Mines lo estará haciendo por el equipo de Detroit. Dan Dunnett lo estará haciendo por el equipo de White Sots. Este jovencito de Detroit en el 2019, 8 y 3 en las menores con 2.55, en 109 y ni un tercio, 80 hits, 31 carreras limpias y ponchó 106. Mientras tanto que el jovencito de White Sots, primera salida en las mayores, número 5, propuesto número 5 de la organización. Este jovencito en el 2018, 6 y 3 con 2.71, 86 ni un tercio, 77 hits, 26 carreras limpias y 100 ponches. Él viene de la operación Tomillón y con la operación Tomillón ustedes saben que estos lanzadores jóvenes vienen con más fuerza en el brazo y así viene este jovencito con más poder. Si en 86 y un tercio, el poncho 100 en el 2018, esa reta tiene que estar más fuerte este año y así lo dice la línea, el conjunto de White Sots dando 16. Detroit con 9 y 12, campaña pobre para este equipo de Detroit, con Miguel Cabrera, pésimo, pésimo en los últimos años, mientras tanto que White Sots 13 y 11. Entonces vamos con el latito de este juego, el gráfico de lo que le tenemos a todos ustedes. El equipo de Detroit, 0 y 4 en los últimos cuatro enfrentamientos, 2 y 8 en los últimos 10 juegos jugados en Chicago. También Detroit, 7 y 17 en juego 2 de la serie. Mientras tanto lo positivo de White Sots para este juego, 4 y 0 en los últimos cuatro juegos versus la división central de la liga americana. 4 y 1 en los últimos cinco juegos jugados miércoles y también este conjunto de White Sots, 5 y 2 en los últimos siete compromisos. Un equipo difícil con Luis Roberts, el nuestro Jiménez, Eloy Jiménez, también José Abreu, un equipo difícil. Y ya regresó Tim Anderson, señor, y no se le puede lanzar a este señor llamado Tim Anderson. Recuerden que fue líder de promedio de bateo el año pasado, Tim Anderson, por el equipo de White Sots. Y no se le puede lanzar a este jovencito Tim Anderson. Y así que hay otro equipo difícil, difícil, este conjunto de White Sots y más para un novatito. Ayer le lanzó uno de los mejores prospectos del equipo de Detroit y no pudo con White Sots. No pudo con White Sots. Y hoy le lanza a otro jovencito por el equipo de Detroit que se ve más débil que el que estuvo lanzando ayer y White Sots lo castigó. Así que esperemos que hoy este conjunto de los White Sots gane fácil este compromiso contra el débil equipo de Detroit. Nos encantan los media blancas para esta noche ganar su compromiso. Ahí están los tres primeros favoritos de esta primera parte de los guruses de Pío Deportes. Y luego le estaremos dando ya la segunda parte y el completivo, el completo para hoy, para que ustedes tengan las mejores informaciones de cada uno de estos grandes favoritos. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. Cuando regresemos, mucho más de los guruses de Pío Deportes. Pío Deportes 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 de los Houston los Astros de Houston o el Colorado jovencito llamado Castellani que ha estado imbatiable ha estado imbatiable este jovencito del equipo de los Rocky de Colorado y este juego puede ser una buena opción de baja anotación de baja anotación puede ser una buena opción ya que todos los jovencitos han estado muy bien muy pero muy bien tanto el nuestro Framble Valdés que tiene mucho en la bola puede salir de cualquier problema ponchando al contrario asimismo este jovencito Castellani del equipo de los Rocky de Colorado estos son dos lanzadores vamos a ver el promedio de carreras limpias estoy buscando ese datito del promedio de carreras limpias ambos conjuntos tienen 3 y 10 3 y 10 ambos conjuntos y ahí está el datito que tenemos programado para ese encuentro Framble Valdés 1 y 2 con 1.90 y el jovencito Castellani 0 y 0 con 1.04 no lo apoya su conjunto cuando lanza este Ryan Castellani y ahí está donde Houston 4 a menos 0 a más en los últimos 4 juegos 4 a menos 0 a más tiene el equipo de Houston 5 a menos 1 a más en los últimos 6 juegos Interligas ven su lanzador también vamos a ver más datos de este encuentro Houston 4 a menos 0 a más como favorito Colorado 5 a menos 1 a más en los últimos 6 juegos jugado miércoles también el equipo de Colorado 4 a menos 1 a más en los últimos 5 juegos 8 a menos 2 a más en los últimos 10 juegos Interligas ven su lanzador zurdo mientras Houston lo da menos contra lanzador derecho Colorado lo da menos contra lanzador zurdo ahí está el datito de ese encuentro programado para esta noche y nos encanta menos nos encanta menos en la mitad tiene 7 tiene 7 que se puede lanzar en la mitad con 7 carreras a juego completo tiene 12 12 carreras y media 12 carreras y media tiene este encuentro de Houston y los Rocky de Colorado ahí están los grandes favoritos y vamos a alguna noticia alguna noticia del béisbol de las mayores donde dice por acá que Miguel Andújar admite que todavía está aprendiendo a jugar en el jardín izquierdo así que ahí está este Yankees Miguel Andújar recuerden que los Yankees tienen problemas de lesiones tienen fuera Giancarlo Stanton tienen fuera Aaron Jots y tienen fuera a DJ Lemahieu 3 de los principales jugadores de los Yankees están fuera por problemas de lesiones y ahí está el nuestro jugando Miguel Andújar entonces dice la información por acá que los Yankees decidieron usar a Miguel Andújar en el jardín izquierdo en esta temporada otra de las noticias dice por acá Dustin Baker reveló que es muy probable que Jordan Álvarez no vuelva a jugar en esta temporada wow una pérdida ahí fuerte para el equipo de los Astros de Houston que necesitan el debate de este jovencito fue el novato del año la pasada campaña dice por acá el manager de los Astros de Houston Dusty Baker reveló este miércoles que es muy probable que el cubano Jordan Álvarez no pueda volver a ver acción en esta campaña debido a una lesión en la rodilla el eslogger de los Astros de Houston fue colocado este martes en la lista de lesionado por 10 días debido a molestia en la rodilla derecha y a pesar de los primeros resultados de la resonancia magnética no arrojaron daños graves al parecer el problema es más serio de lo que se estipulaba inicialmente el ganador del premio del novato del año de la liga americana 2019 solamente ha podido consumir 9 turnos al bate en la actual campaña ahí está el novatito Jordan Álvarez el cubano fuera por el resto de la campaña pasamos entonces al baloncesto de la NBA donde dice que Krista Porzingis es duda para el segundo partido contra los Clippers bueno problema para el equipo de Dallas Maverick si este jugador no está en cancha hoy contra los Ángeles Clippers la estrella de Dallas Maverick Krista Porzingis ha sido marcado como cuestionable para el segundo partido de la serie contra los Ángeles Clippers debido a unas molestias en su rodilla derecha según informado del periodista de ESPN Tim Mahon el internacional leitón fue expulsado políticamente del primer duelo tras recibir una segunda falta técnica luego cuando intentó separar un amago de caramuza de su compañero Luca Donci ahí está con problema para el segundo encuentro por Sinski ya que lo expulsaron y posiblemente no esté viendo acción esta noche el señor Krista Porzynski Charles Barkley afirmó que los Trey Blazers van a barrer a los Ángeles Leickel en la serie bueno Barkley este señor se la trae los Ángeles Leickel sufrieron una derrota en el primer partido de la serie entre los Polantrey Blazers y desde ya toda la presión está encima del equipo que finalizó con el primer lugar de la conferencia oeste el histórico Charles Barkley dejó en claro que no tiene mucha confianza en LeBron James y lo suyo ahí está dice por acá más información de que si bien es complacido si bien es complicado imaginarse que un equipo como los Lakers no pueda obtener una victoria en esta confrontación lo cierto es que van a tener que elevar mucho su nivel de juego si quieren superar a los Trey Blazers el segundo partido de la serie será el próximo jueves por la noche bueno Charles Barkley ahí está tienen duda de que los Lakers le ganen un juego al conjunto de Polantrey Blazers es difícil el uno contra el ocho usted decir que va a barrer el ocho al número uno los Ángeles Lakers bueno se la jugó ahí el señor Charles Barkley vamos a la pausa cuando regresemos mucho más de los guruses de Pio Deportes de Pio Deportes de Pio Deportes de Pio Deportes regresamos y vamos de una vez con los grandes favoritos que tenemos programado para hoy la sexteta donde tenemos el equipo de Texas a ganar Minnesota a ganar los White Sots a ganar los Doyers a más de nueve carreras Cleveland a ganar y el equipo de Houston a menos la cuarteta programada para esta noche Texas a ganar el equipo de Minnesota a ganar White Sots a ganar y el equipo de los Doyers a más de nueve carreras la tripleta programada para hoy Minnesota en el béisbol de las mayores a ganar White Sots a ganar y los Doyers a más de nueve el palé para hoy Cleveland a ganar Houston a menos Cleveland a ganar Houston a menos es el palé de los guruses el gran favorito el directo la hembrita Texas a ganar Texas a ganar hoy en el béisbol de las grandes ligas y la dama de los guruses Dallas en la NBA Dallas en la NBA a ganar es la dama de los guruses ahí están los grandes favoritos para hoy tengan suerte y regresamos con todos ustedes ya mañana mañana jueves 4.30 5 de la tarde con los guruses de Pío Deporte bye bye regresamos mañana ¡Gracias!